¿O quieren ustedes que yo se los mande a través de las organizaciones? Sí, miren, cuando estaba en campaña, la misma gente me daba consejos. Esos son mis asesores, los mexicanos, el pueblo, que es sabio. Bueno, una vez me dijo un adulto mayor allá en San Quintín, Baja California, un migrante, me dijo, terminando un acto, licenciado, lo que se necesita, y se lo digo porque vamos a ganar, ahora sí vamos a ganar, pero no se olvide, así como el presidente Juárez separó a la iglesia del gobierno, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así también ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todo el pueblo, no sólo a una minoría. Y otro me dijo, vamos a ganar, licenciado, pero ¿sabe qué? No nos mande el dinero a través del gobierno, porque no nos llega. Mándenos el dinero de manera directa a nosotros, y eso es lo que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.